Estimados estudiantes y profesores, desde marzo del 23, la Universidad Federal de los Urales ha transferido a un formato remoto todos los programas educativos de todos los niveles y formas de estudio. Lo celebraré de inmediato. No son vacaciones. La forma remota implica dominar el programa educativo en su totalidad. Nos hemos preparado para esta situación. En la universidad se ha hecho todo lo posible para que obtenga de forma remota conocimientos de calidad. Por supuesto, tomará algún tiempo para que todos los mecanismos de interacción entre profesores y estudiantes comiencen a funcionar de la manera más eficiente posible en las nuevas condiciones. Estoy seguro de que la tecnología digital moderna permitirá hacerla. Ahora es extremadamente importante dominar las plataformas y servicios relevantes en poco tiempo. Toda la información se recapila en una sección especial en el sitio web de la universidad y recibirá todas las instrucciones necesarias a través de la cuenta personal. Trate de no visitar lugares públicos y dedique tanto tiempo como sea posible a adquirir conocimiento y autodesarrollo en el hogar. Éxito en aprendizaje.